Dentro de nosotros hay una solución para hacernos fuertes y agrandar los lazos Si la humanidad puede crear comunidad, sentirse aceptada y recogerse en su regazo Que lo público sea común, no del estado, reírnos tumbados y crear afinidades Lazos de amor, poder en el barrio, que matemos los prejuicios que se mezclen las edades Siglos de leyes y jueces no dejaron que aprendamos a mediar entre nosotros Crear con nuestras manos mecanismos colectivos de emancipación Si vamos a empezar a gobernarnos, cuando veamos como propio todo aquello que pisamos Sé que hoy lo defenderemos, luchar por lo que amamos Hasta que no puedan los de arriba meter sucias barrigas aquí abajo Entre este estrés a veces cuesta, entretenerse a entender las diferencias Y resolverlas de una forma humana, que es más efectiva que la punitiva que el estado manda Huir del confort, a pesar del dolor, conocer nuestros límites, revolverse y aprender Que el placer es colectivo y que solos nunca seremos nada Somos salvajes en manada Hoy es la llamada de plan Hermanos y hermanas y otra madre más que el esquincán Miras hacia atrás y ahí están, sabes que te quieren y que nunca te fallarán De la atmósfera de mierda y de la niebla de allá afuera Sois energía que gira y purifica el viento y la tormenta Cada uno con su palo y por su senda Vuestros actos, sabed, me representan Y sabed que representan a toda la humanidad Aunque de esta la mitad todavía no lo sepa Cada carcajada manda al mar La miseria, la impotencia y soledad Donde nos quieren ahogar El dolor de los terceros cuando dos hermanos se discuten con el alma en llamas Corazón caliente, cuida el círculo cercano Ofrece tu regazo Un mal rato no es en vano si este fortalece el lazo Si teje una afinidad libre de jerarquía Hoy es, hoy es el amor lo que nos guía Una alianza cálida, un hábitat vital Mirarnos con sinceridad y romper juntas la crisalidad Nos han helado el alma, nos han negado el habla Nos han inspeccionado y profanado el primer chakra Pero la mirada sigue alzada en cada alba Y no ajenos a la charca Caminamos en manada y el deber es romper juntas la alambrada Celebrar otra victoria con Bermuda al estrenar luz y jornada Brindar con los que están, por los que se fueron Por el magma del volcán, de los que nunca perecieron Cuando lo encontré, solo era un cachorro Abandonado en el bosque para que pudiera sobrevivir Sabía que necesitaría una manada, un grupo que lo protegiera Dejarle, está muy rayado, quiere estar solo ¿Cómo le podemos ayudar? De todos modos no es fácil Hay cosas que se aprenden por senderos solitarios Todo tiene su momento y su espacio Silencios necesarios, comentarios de imbécil Con labios agrios se expresa una mente débil Está herido, está ido, está sumido en la ira Está muerto, está vivo, está unido Hasta vida, hasta rueda, hasta mina Todo empieza y termina ¿Cómo caminar por esta orilla sin dudar? Entre el monte o el mar, entre el horizonte o la montaña ¿Cómo desentrañar lo que es real de lo que engaña? ¿Cómo resolver esta maraña? No sé si eso mañana, hoy llama la manada y vámonos de cañas Necesito abrazar a mis compadres y comadres Tener algo material y no comprable Por favor Vivido y olvido, vida y vivido ¿Quién no ha creído que lo tenía y lo ha perdido? Un tránsito tranquilo entre el intenso traqueteo Trato de traértelo, tecleo, te leo, te escribo, te creo, te veo Me cuentas, las penas con pan son menos Con un colega, con una birra, con dos o tres al menos Puede que hasta nos salvemos y que nos salgamos Si nos elevemos que tú y yo importamos Somos inmortales cuando nos juntamos También recordamos lo que nos quitaron Y por supuesto lo que no podrán quitarnos jamás El amor es calor para el alma A mis camaradas y amaradas cuando la camada acampa El combi que se marcha, el trozo que te arranca Y el que si hace falta te saca hasta con palanca una sonrisa Hoy es la llamada del clan Hermanos y hermanas y otra madre más fieles que un can Miras hacia atrás y ahí están Sabes que te quieren y que nunca te fallarán Hoy es la llamada del clan Hermanos y hermanas y otra madre más fieles que un can Miras hacia atrás y ahí están Sabes que te quieren y que nunca te fallarán Hoy es la llamada del clan Hoy es la llamada del clan Siente la llamada del clan Hermanos y hermanas de otra madre más que el Esion Khan Hoy es la llamada del clan Sabes que te quieren y que nunca te fallarán Hoy es la llamada del clan Hermanos y hermanas de otra madre más que el Esion Khan Miras hacia atrás y ahí están No les fallaremos, no nos fallarán Los Blas, Mután, los Locomans, Covid, los Seam Y toda la familia de Baikal, Cadelo Green, de Duto Barrera De Batais, del Fon y de los Gang De las compañías de la Vila, da gracia, amor a todo es clan